Yo no soy un pobre desgraciado, iluminado al lado, pero la luz no es mía Solo quería que subiera lo que sé, yo no soy follones, tampoco soy DNC Yo no creado nada, hermano, solo lo tomé, duro donde explotaba, pero yo no lo inventé Es difícil de explicar, soy el arcabón, pero ya no lo verás ¿Quién hay detrás de cada canción? Yo no soy follones, yo sufro una posesión, no sé si es una bendición, no sé si es una maldición Yo estoy seguro que no soy dueño de esta creación, de esta ambición, de esa información no es mía De estas ideas jamás se me ocurriría, así que no me hagas responsable Si esto no te gusta, puta, no soy el culpable De esto que hablen las voces de mi cabeza, de estas ocasiones de mierda porque se alejan Siguiente consejo que te tomen la pastilla, creo que no cierres los ojos, se enfrenta a una maravilla Jamás nadie te diga y te convenza que estás loco En el mundo hay millones como nosotros Solo vemos lo que no pueden ver otros Aparece cuando escribo, entonces todo alcanza la idea Cobra sentido, ahí comprendo el motivo de por qué fui construido Los planetas se alinean y al mundo viendo una letra Camino hacia la mente y cuando ya no queda fuerza Y me estoy rindiendo, vuelve a gente y me despierta Por eso siempre escribo alerta Construir de oro los barrotes de la celda Esa puerta depende del cartelero A veces mi cabeza la ocupa un ser extranjero Tampoco me preocupa lo puta que es el dinero Papeles y monedas no me dan lo que yo quiero Solo hablo de lluvia, sentí bajo el aguacero La lluvia congelada bajo una capa de hielo Por eso me permiten que pueda subir al cielo Salir de este escondite, dejar este agujero No estoy solo, ni caber de alguien más Adiendo algo, pero conoce la verdad Cuando aparece comienza a engajar Las piezas de julio de la realidad Entonces comprendo la verdad Sin palabras que la puedan complicar Yo me dejo llevar con un pez por la corriente Aunque vivir así me provoque algún accidente No estoy solo, ni caber de alguien más No estoy solo, ni caber de alguien más No estoy solo, ni caber de alguien más Alguien no es algo que conoce la verdad No estoy solo, ni caber de alguien más No estoy solo, ni caber de alguien más No estoy solo, ni caber de alguien más Alguien no es algo que conoce la verdad Dedicado para toda esa gente que se siente sola No está solo Está conmigo con los bebés Y con un montón de locos más en el mundo Yo